Mi invitado de hoy es alguien que conozco hace mucho tiempo de hecho yo siempre cuento orgulloso de muchas reuniones sociales que cuando éramos chicos yo le hacía guachas a este señor claro, ahora él es seleccionado peruano y yo hago entrevistas en esta linda banca pero fuera de bromas me orgullece, me enorgullece mucho ver su crecimiento así que el día de hoy tenemos como invitado al gran Aldo Corzo ¡Bravo! Un aplauso yo nomás porque no hay público Es verdad lo que digo, yo le cuento a la gente que chulo jugábamos fútbol juntos Nos jugamos en contra, jugamos en contra Sí, efectivamente, pero digamos juntos en la misma cancha y si bien siempre demostraste una actividad o un despliegue físico superior al resto digamos que uno te veía jugar y decía y cuando te vimos creciendo, por lo menos me pasaba a mí, yo decía maña, ya estaba en alianza, maña, ahora está en Muni, ahora está en la U ahora está en selección y es como, parte de ti dice qué gusto que alguien que jugaba junto conmigo haya podido llegar porque todos quisimos llegar y no pudimos pero también hay una parte que dice él llega porque él lo quiso más que el resto ¿Tú crees eso? Sí, o sea, bueno, de hecho nuestro entorno social juega en el Reatas, la gente ve el fútbol más como un hobby Sí, 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 sí. Sí se puede decir Entonces, bueno para mí era mi sueño jugar fútbol era un sueño para mí más allá de que pude tomar la decisión entre estudiar o jugar yo quería, quería, quería jugar fútbol era lo que yo más quería y mi papá siempre me apoyaron es más, siempre iban a todos los partidos hasta en los intergollas que jugábamos juegamos ese llave este charanga Yo me acuerdo una final que nos metieron nueve que todos ustedes estaban en la selección o jugando en equipos profesionales y volaban Y ahí la diferencia se marcó No, pero claro, aparte éramos Eran cuatro seleccionados Cholos, aparte, éramos más jóvenes Aurelio, Gonzalo, sí, me acuerdo Aparte, vamos, con Cotexa Sí, sí, fue gente que de alguna manera Jugaba en primera edición o estaba muy cerca Así es, pero igual Ellos siempre iban a A verme, así sea, en los Entragoyas Claro, yo me acuerdo tus papás En las juveniles O en mi colegio cuando jugaba A Decogre o lo que sea Pero siempre están presentes Entonces ellos siempre me apoyaron Siempre me dijeron, bueno, si quieres ser futbolista Vamos, vamos que te apoyamos Pero no dejes los estudios Entonces Tú terminas una carrera, además, ¿no? No, o sea, aún no la acabo Tengo un séptimo ciclo Es más, me han dado la beca para que acabe la carrera Ahora yo la acabo, bueno, espero acabarla Igual ya con la clasificación Yo creo que vas a la universidad Y le dices, fírmame acá Y a la cabez Te entregas el título En verdad, o sea, por la clasificación otra vez Me da la el director, Raúl Y me da la beca Qué bien, qué bueno Sí, bravazo Pero lo que sí estudié Que fue casi 16 meses Fue una carrera de gestión deportiva De Estrellaje Cruyff También en Lucil Qué chévere Bravazo el máster, bravazo Y en verdad, o sea Yo le doy como 16 meses Y súper chévere Haciendo lo que me gusta Y bueno, tengo por lo menos un título, ¿no? Pero igual, quiero acabar la carrera para tener los dos Vamos a hablar de tu futuro Cuando termines el fútbol Pero antes me interesa Preguntarte un poquito ¿Cuándo te das cuenta Que puedes llegar a ser futbolista profesional? Porque, como te digo Digamos que todos en algún momento Tenemos ese sueño En los que nos gusta el fútbol Pero hay momentos en que lo dejamos Ya sea por el estudio Porque tenemos una lesión Porque nos damos cuenta que Tal vez somos relativamente buenos Pero no tenemos la entrega El físico Yo te vi a ti en pichangas Y siempre parecía que estabas jugando un campeonato Sí, o sea Yo siempre juego lo que juego Lo juego con todo Así sea un partido play Como un partido de fútbol ¿No? Hay un momento en que dices Sí, o sea No sé ese momento Pero lo que pasa es que yo fui hasta poco No pensando en Que me venía bien rápido Sino simplemente Se fue alejando las cosas Yo me acuerdo que Llegó alianza A la juveniles A la sub-20 Me da muy bien Estaba como el mejor jugador De alianza en ese año ¿De lateral? De lateral De lateral y de central Jaime Abarte Era mi entrenador Jaime Abarte también ha compartido esa posición Lateral y central Claro Él me ubica en ese puesto Y bueno Ahí yo me quedo Pero él siempre quedó en mí Él siempre me apoyó mucho Y obviamente Este Ese año Quedamos en uno Me acuerdo No ganaba Cristal Me acuerdo El campeonato Pero bueno Fui el mejor Para la alianza O sea Él hizo como un informe Entonces fuiste el mejor De a sub-20 Y bueno Obviamente Ahí dijiste Claro Yo creo Está bien Y bueno Lo que toca O sea Antes no había esta reserva A sub-20 Que era como que Lo máximo antes De llegar al equipo Entonces ahí es donde Obviamente Si eres el mejor Te van a llamar al primer equipo Exactamente Tal cual Entonces eso fue Y ahí me di cuenta Que Pucha que chévere O sea Empecé Y me gustó Obviamente Me di cuenta Que podía competir O sea En los entrenamientos Uno cuando llega Piensa que es mucho más difícil De lo que es Es difícil Fácil es llegar O sea Fácil es llegar Y entrenar Yo creo que Jugar seguido Es lo difícil Cuando llegaste a ese vestuario ¿Quiénes estaban? No Jugar diferente Estaban hablando Hayo Hayo De Chuliza Pepe está como asistente Pepe Soto ¿Y los mirabas así como Te cambiabas así calladito? ¿Te permitías hacer una broma? Sí Yo No No Ninguna broma Siempre con mucho respeto Claro Tío Obviamente Aparte que Tú recién subes Que le vas a bromear Pues no No hay forma Son códigos Son cosas que no se dicen Alguna guacha Algo así imposible No O sea Siempre serio O sea Siempre jugando serio Pero hay juegas Que a veces se hace guacho Lo que sea Pero Como recurso Nunca para burlar Exactamente Y va a ser un entrenamiento También está el tío Cafuz Lazar Gualdir Gualdir Claro Había gente Como con los bravos Claro Con los que han sido En alianza Y bueno Y ahí estaba Marco Marco Chuliza Bueno Siempre Gran tipo Marco Sí Tipazo Y aparte que Cuando yo vía la U De hecho Vuelo yo en el estadio Me encantaba Tú eres hincha de la U ¿No? Sí Entraste en alianza Por cosas de la vida Por cosas de la vida Y obviamente Y fue bien Todo lindo Pero Lo que pasa es que Yo a Marco Yo lo vía mucho En la U Y bueno Hace el tema Yo lo dije Era tu máximo Claro Es como que yo estoy acá Ahora con él entrenando Era para mí algo Tu compañero Claro Era mi compañero Es más Yo podía que me calaba Porque él iba a la Molina Entonces para mí era pues Todo un honor Y hablando de Marco Que también hizo el cambio Así como Juan Reynoso Como Edcidio Varios jugadores Farfán La Foca ¿No? La Foquita ¿Cómo sentiste ese cambio De irte de alianza A la U? Bueno Si bien no fue directo Pasaste por el Múnich ¿Tuviste algún reparo? ¿Alguna duda? ¿Dijiste de repente Está mal lo que estoy haciendo? ¿Te pasó por la cabeza eso? Sí Obviamente antes de tomar Esa edición Lo pensé ¿No? Porque era Tener pasado de alianza Y pasar de la búsqueda De hecho es un poco difícil Pero dije Bueno En verdad es lo que siempre quise Tengo la oportunidad Y bueno Vamos para adelante Dije Además eres un profesional ¿No? Claro Eso también Entonces no Dije O sea ¿Por qué no? Lo hago Y feliz Cuando tome la decisión Estaba muy contento Es más Mis amigos La mayoría son de la U Así que están más contentos Que cualquiera Mis hermanos Aunque yo creo que mi familia Es ¿Todos son de la U? Bueno Cuando yo ando así Creo que sí Después con el tiempo Pues No eran hincha de Nui Porque eran hincha Tendrón a su hijo Así era en verdad Entonces ya Me trajeron ese hinchaje ¿No? Pero ahora que soy de la U Creo que han vuelto A tener ese hinchaje otra vez Tanto necesitamos Un lateral derecho En alianza Hermano ¿A qué te fuiste? Bueno A otro tema Este ¿Qué crees que debe ser La característica principal Que tenga un futbolista? ¿Cuál crees que debe ser? ¿Para mí o por Como yo veo el fútbol? Las dos cosas Como tú crees que debe ser No sé ¿Qué me dirías? O sea Para mí un jugador O sea Tiene que tener Este Algo de talento Eso es Eso es obvio Y trabajo ¿No? O sea Yo creo que El trabajo Cualquier futbolista A cualquier nivel Es todo ¿No? Porque O sea El talento Se desarrolla O sea Todos nacen con un talento Uno lo trabaja Otro no Y hay ciertos niveles Y hay ciertos niveles Entonces para mí El trabajo El día a día Es importante ¿Cuál crees que fue tu talento Al entrar al fútbol? O sea ¿Para qué crees que eras bueno? Cuando entré al fútbol Era bueno para correr Siempre 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 lo dije Pero Pero después ¿Has desarrollado? No Pero hay algo Hay algo que siempre Mi temperamento Yo creo que Más allá de correr De meter ¿Esa sería tu principal característica? Sí Pero siempre O sea Claro Pero yo creo que El temperamento Hablando en serio Fue algo O sea Es algo que Yo Siento que Que me hace mucho bien A mí Porque yo Estoy O sea Feliz con eso Y Me hace O sea Y a la vez Como yo Como yo siento futbol ¿No? O sea Hay gente que lo siente De esta manera Pero para mí Tú no puedes jugar un partido Y Y disfrutarlo Sin Sin dar todo O sea De tus posibilidades ¿Nunca dirás Aldo Corzo Es un pecho de fútbol? No No Jamás O sea Es más Yo siempre Como que Estoy con eso O sea Que Es un pecho de frío Pero O sea Porque sé que a mí Eso no me pueden decir No te lo pueden decir Claro Pues a mí me dicen Otras cosas Es normal Yo las acepto Pero es un pecho de frío ¿Qué te gustaría mejorar De tu juego? De tu fútbol? Igual yo siento Que De esta parte Has mejorado muchas cosas Pero quiero preguntarte A ti ¿Qué es lo que sientes Que te gustaría? O sea No sé Que podamos O sea Tengo muchas cosas Para mejorar ¿Algo que dices De repente Salgo a la cancha Y ves al frente Al puntero izquierdo O al lateral O al que te hacen Pero no la dices Hasta que a mí me gustaría Tener esa vaina Ver en este huevo ¿Qué sería? Mira O sea En verdad Son muchas cosas Que me gustaría De este mejorar Pero Decirte una En especial No sé No hay una especial No hay una especial O sea Por ahí Me encantaría Tener la La expresión De Daniel Por ejemplo Claro Y lo que mejor Tienes precisión Creo O sea Es uno de sus De sus mejores virtudes Entonces Por ahí Eso Cuando Cuando te veo jugar Ahora en la U Veo que O por lo menos Es lo que yo siento Que te permites Muchos más Movimientos O licencias Como un futbolista Más completo Veo que Vas más al ataque Vas mejor al ataque Llegas a la línea Sacas un buen centro Vas agregado Juego aéreo ¿Crees que eso Te lo ha dado La confianza De ser Un jugador Que a veces Checo del mundial? Mira tío La verdad El juego aéreo O hasta muchas De esas cosas Ya las había mejorado Me acuerdo En San Martín Un montón Solo que San Martín La gente no ve mucho Porque Es un equipo Que no tiene Mucha Que no jara tanto Claro Que no tiene prensa Entonces Ahí Mejoré mucho Y es más Ahí me venía Seguiendo En la selección Y es más Yo estuve en la selección Estando en San Martín En el 2011 Claro Que no tenías El puesto Como que no eras Titular fijo ¿No? Alder Navas Pero estaba ahí ¿No? Sí Y antes Con Checo El 2009 Cuando estaba en Allianz Pero claro Nunca me desconocía En la selección Siempre Creo que uno De mis grandes errores Fue eso Como que me conformé Un poco Me conformé un poco Como que ya estoy Acá Ya estoy tranquilo Y después Me di cuenta Que no Pues Que siempre Tenía que Hacer más Hacer más Y ahí fue Donde creo Que se formó Mi carácter Bueno Ahora has llegado a un mundial Eso es una locura O sea Es el máximo sueño De un futbolista profesional Llegar al mundial Sí Y se ha logrado además Con una mochila injusta Lo hablaba con Edison Flores Cuando conversé con él Que no les correspondía a ustedes Una generación joven De 36 años De no haber llegado a un mundial ¿No? Sí, claro ¿Cómo se lucha con eso? Pucha En verdad Con humildad O sea Aceptando Aceptando Lo que Dios te da en el momento ¿No? Y Y Y Aceptar Que teníamos que Cargar esa mochila Lamentablemente Los jugadores que hayan En la selección Van a cargar una mochila De 30 años De un año O O de lo que pase Es lo que hay Claro Entonces Ahora los Los siguientes jugadores que vengan O lo que vayan En la selección Si todo sale bien Y las cosas siguen yendo bien O sea No van a cargar una mochila Al revés Va a ser para algo mejor Y Una motivación Y eso es bueno Eso es bueno O sea Eso es bueno para ellos Pero claro Para nosotros fue algo duro Pero algo que Que fue un obstáculo más A la clasificación O sea Nosotros logramos la clasificación Poniendo muchos obstáculos ¿En qué momento sientes que se logra la clasificación? ¿En qué momento dices? Porque uno dice Pues no O sea Yo cuando juego una pichanga Salvando las amplias distancias que hay Digo Este partido lo ganamos De todas maneras Porque algo pasa en tu pecho Sientes ya Ustedes deben haber sentido En algún momento Que Acá las cosas son diferentes Vamos a clasificar ¿En qué momento lo sentiste? Yo lo sentí Yo creo Personal no Este Juego muchos partidos En contra Paraguay Ya que ganamos 4-1 O sea Ahí sentiste No sé si sentí Pero fue un punto de quiebre Dijimos bueno Ok Ganamos un partido De esta visita Después de hace cuántos años Y por goleada Y por goleada Y jugando bien Se la creyeron Sí Yo siempre digo Yo no creo mucho en la mente O sea Claro La psicología es parte del futuro Obviamente Yo enfoco mi mente en la fe Yo soy el tipo de mucha fe Siempre cree Las cosas van a salir bien Y si algo está mal Será porque algo mejor vendrá Rezas antes de un partido O tienes una cábalas ¿Sí? Claro Eso O sea No son cábalas No Cábalas de hecho No creo Pero de repente entras con Tres saltitos a la izquierda O algo así Yo lo hago No sé si por el cabo Yo lo hago por costumbre Es más Puedo entrar a la gancha Con el pie izquierdo De hecho Y me da igual Yo no tengo cábalas Un tipo Que hasta católico No quiere cábalas La verdad Pero si rezas previamente Sí Claro Rezo Rezo Y no rezo para ganar Sino rezo para que Sea la voluntad de Dios Y para que todos tengan salud Y no pase nada malo Quiero preguntarte Hay un momento En el partido contra Colombia Todo el mundo escuchaba la frase Este chico se tira de cara ¿No? Sí O este chico se tira O sea Pero no lo digo por ti necesariamente Sino No sé No es muy bueno Pero se tira de cara Este se tira de cara siempre Tú literalmente Te tiraste de cara En un momento crucial Con Frank Favra Sí Y generó un tiro libre Importantísimo En ese momento Que te tirabas de cara Tú decías Voy a provocar un foul O decías sencillamente La adrenalina Te llevó a actuar Por instinto No Sabía que iba a provocar un foul Lo tenías en la cabeza Sí Sí Lo que pasa es que Estás jugando No es que la hayas hecho de esa vez La he hecho a bandes Varias veces O sea Tú que me conoces Siempre es igual No, no O sea Siempre he hecho lo mismo Y Si hay que tirar de cara Uno se tira de cara Sí No, no O sea No me es miedo O sea A la hora que le digo Sí O sea Tenía algo Temor Pero dije Bueno Es un foul por menos Cierra los ojos Y vas Claro Aparte que Cuando pongo la cabeza Él va a ver mi pie Y bueno La mayoría de los jugadores Que no son malos O sea Mada leche Se aguanta Que fue así Él patió la bola Pero se aguantó Porque por ahí Si le dieron la pierna Me lleva la cabeza ¿Cuál es el primer partido Que juegas Como Perú Como Internacional Y ves un jugador Que decías Man ya Este jugador Lo único que lo hice Era jugando en Playstation O sea Que dices Estoy jugando contra Uno que uso Los viernes de mi jato Para Claro ¿Quién fue? Yo me acuerdo que fue En el primer año Juego contra Paraguay Juego contra Paraguay En Matute Jugamos Con la selección Que perdimos 1-0 Que fue mi primer partido De titular Porque antes jugaba El Salvador Que fue mi primer partido Con la mayor Amistoso ¿no? Juego contra Cabañas O sea Cabañas En ese momento Estaba en América En América Claro Que era ahí Ola en América Y lo marcaste Y sentías que era como En mi cabeza Es como No pero claro En mi cabeza No Cabañas O también estaba Este En el tercer izquierdo Este Manuel Rodríguez Que jugaba un poco Claro Que es muy bueno Y también O sea Iba a Chocaba Y lo golpeaba Y él no golpeaba Y normal Como si nada Y ahí te diste cuenta Que es parte de Están en el mismo nivel O sea No pasa nada ¿no? No es que no pasa nada Claro Pero lo que quiero decir Es que no estás tan O sea No estás lejos De ser un jugador Como ellos Exactamente Exactamente O sea Es la verdad O sea El fútbol es este parejo Y cada vez es más Pero no sientes Que a nosotros Los perones Nos han vendido Esa idea De que No sé No sé por qué Pero durante mucho tiempo Nos hemos sido como sumisos Como pensamos que no podemos ¿No? Es la verdad O sea Es algo que No Que en el momento También se me pasa Por la cabeza Porque a veces Cuando jugamos Los terrenos internacionales Con los equipos No nos va bien Que eso es una realidad Pero es que es una realidad triste Pero lamentablemente Por cómo es nuestro fútbol ¿No? Por cómo se maneja ¿No? O sea Por las canchas que entrenamos Por las canchas que jugamos Porque jugamos En muchos relieves Y eso hace que El fútbol no sea tan rápido Como es en otros lados Claro No puedes desarrollar siempre La misma intensidad De juego Exactamente Entonces O sea Eso Para mí Es la explicación Al torneo Este Local O sea A que no vaya mal En los torneos Internacionales ¿No? Que no entrenamos O no tenemos Las mismas Situaciones Que el otro Que el resto De países Porque No es normal Que la selección Lleve a un mundial Y que los equipos Pierdan la perrona De las lectores O sea Claro Hay algo que está mal Entonces Es lo que pienso Es verdad Esa idea Por ahí Creo que surgía A raíz de cómo No se dan las lectores Internacionales De La Copa del Estado La Sudamericana Exacto De años y años Que por ahí La selección Este No 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 iba a un mundial O no competía ¿Qué tan clave fue Ricardo Garek En cambiar esa mentalidad? Es que él siempre creó Él nunca dejó de creer Entonces Cuando tú ves al líder Que cree En lo que está haciendo Obviamente Dices Si él cree en ti Yo tengo que creer Es así Es como cuando tu médico Te dice Tienes cura Claro Si tú piensas que tengo cura Bueno yo te creo Claro Él siempre creó Y él Él creyó En el fútbol Pero no Él crea en el El jugador Pero no En la liga Pero no Él creó En eso Y nos convenció De que somos Igual al resto Hice una selección Más o menos Del torneo local Para el mejor Para la Comunicada 2016 Las de Centenario Y algunos de afuera Y bueno Y nos fue muy bien Él empezó a Brasil Perdemos con gastronomia Por penales En un partido Súper parejo Entonces Estamos jugando Contra los mejores Supuestamente Y estamos ahí Estamos ahí ¿Cómo es ahora Luchar el puesto Con Luis Advinculo Un lateral que tiene Totalmente Creo yo Características diferentes A ti Pero que se nota Que tiene una muy buena Relación entre ustedes He visto fotos Abrazándose En el momento Del repechaje Contra la Colombia Ha tenido la oportunidad De conocer también Súper buena onda Igual que tú ¿Cómo es pelear La rectificación Con alguien que Perdón El puesto Con alguien que te cae Que te cae bien Que es tu pata O sea Yo Me trato siempre De llevar a mí mismo En el que juego En el puesto Porque al final Es un trabajo Somos compañeros Y es así No puedes O sea ¿Por qué te puedes Llegar mal al que juega En tu puesto? O sea Este fútbol Al final El que sí es el entrenador O sea Uno también trata De hacer bien las cosas Puede pensar Uno O puede pensar Una cosa mala Buena De tu compañero Pero al final El que sí es el técnico Entonces Uno no tiene nada que ver Con lo que Con la decisión del técnico Yo con Lucho Yo lo conozco De la sub-20 En O sea Que estuvimos juntos En O sea 98-9 Yo le doy un año Pero jugábamos juntos En contra Jugaba Me acuerdo En Subiana Después jugaba En Ventín Yo jugaba En Alianza Menores Y jugábamos siempre En contra Y éramos O sea Jugábamos en contra Y él era Este extremo O sea Delantero Yo era de defensa Entonces Chocamos Y terminó bajando Claro Y Bueno Y de ahí Estuvimos juntos en la sub-20 Llea volante Llevo un marcador Y así Hicimos una buena Y pasa por tu cabeza Antes de un partido Es decir Por ejemplo No es lo mismo Jugar contra Nueva Zelanda Y me salí a atacar Que jugar contra Brasil Argentina Que por ahí De visita Que tienes que por ahí Meterte un poquito Pasas en tu cabeza Y dices Este partido De repente tengo yo Una chance más Porque el profe Va a necesitar meterse un poquito De repente Tiene más chance El Lucho Que va a tener que salir Más por la banda ¿Te pasa eso en la cabeza? No, no, no Yo siempre O sea Yo creo que cualquier jugador Piensa que siempre puede jugar O sea O sea Cual sea La La circunstancia O sea No es que tú pienses Yo soy para los partidos ofensivos O soy para los ofensivos No, no Yo siempre estoy pensando En que me puede tocar En cualquier partido Es una buena manera De verlo creo, ¿no? Es la mejor Creo, ¿no? Porque yo me siento O sea Yo me siento Preparado para estar Capaz De hacer las dos funciones Perfecto Pasando un poquito Al lado personal ¿Cómo te sientes ahora Que eres como Caminas en la calle Y la gente Te expresa su cariño ¿No? Eres imagen de muchas marcas Lo hablábamos hace un rato Y es algo que Bueno, a mí me guina Orgullo por ti Y por todos los jugadores Porque creo que se lo merecen Pero ¿Cómo te sientes ahora Siendo rostro publicitario? Tú no eres una persona Que sea especialmente Pues este Habladora Te conozco por lo menos De chico No, no, no No eres tan habladora Y ahora a ti Tienes que anunciar Comerciales No, no soy este Hablador Porque bueno Por ahí no No hablamos juntos Pero si Si te gustaba Si te gustaba Si, soy extrovertido Creo Lo que pienso No sé Mis amigos Siempre se van fastidiando En todos lados Es mi forma de ser ¿Te gusta entonces Hablar Anunciar productos O sea Moverte como O sea Claro Por ahí Este lado no Pero bueno Claro Porque no te tenía Pues Hola que tal Soy Aldo Corzo Quiero decirles Que tomen esta agua Porque es tan rica Claro Claro Como que no te imaginaba Por lo menos Pero si me dices Que te sientes como Chévere ¿no? Si, obvio Si me siento como Con eso No tengo problema Con eso O sea Al final Es este trabajo Y lo hago Porque es un trabajo Y claro Es lindo Porque te ves Estudio a los lados Y de hecho Al principio Te sientes como Yo estoy acá Pero después Ya es costumbre ¿Te gusta la publicidad Digamos que ha generado Todo eso? O sea Me gusta Pero tampoco Es como que Guau O sea Ahora como que Ya lo asimile Y es como que Parte de parte De tu día a día Que es loco Porque también lo hablé Con Edison Flores Y siento que todos Tienen como una Como una sensación De responsabilidad De madurez Que han llegado a un lugar Por su trabajo Y que Lo que está pasando Es consecuencia de ello Ninguno se marea Ninguno se vuelve loco No, o sea No somos este pulistas No somos Claro No somos actores Ni modelos Es la verdad Nosotros somos pulistas Y si tenemos todo esto Es gracias al fútbol Porque gracias a Dios Pudimos llegar a un mundial Y hemos logrado algo hermoso Pero no es que Claro Que sea una cosa Que van a dejar Claro Yo no voy a dejar Mi carrera Que es lo que más quiero O lo que más me hace feliz Por ser él O salir a la marca No, nada que ver Es más O sea Simplemente lo tomas Como una cosa anecdótica Claro Es divertida Supongo Sí A veces es divertida A veces también es tedioso Claro Pero Es un trabajo más La gente piensa que Grabar un comercial Es sentarte Hacerla de acá No, no Y son 300 horas De toma Maquillaje Tú sabes Claro Maquillaje En una semana Me 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 Te pusieron como 4 días Este maquillaje Estaba con la piel toda reseca Hasta que me dijeron No, date la cara Con una crema Que me dieron Para que No sea grano Es que uno tiene que desmaquillarse Si No te desmaquillas Se te seca en la piel Exacto Y terminas así Y te salen Claro Te salen arrugas Te salen ganas Esto es un tema Esto es un tema Entonces Son cosas nuevas para mí Pero ¿Has comprado tu cremita Ahora para desmaquillarte? Sí No, hermano Uso 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 la de mi madre Bien Uso la de mi madre ¿A qué va Perú A Rusia? Tú dices Ya Subo al avión Voy con la aleación ¿A qué vamos? A competir O sea, bueno No sé O sea, yo siempre soy De los que dicen O sea Y de los que nunca se sienten seguros Vamos, falta algún que En la lista Espero estar O sea, siento que De hecho Las cosas para poder estar Pero igual La decisión no es mía ¿No? El entrenador Me gusta tu forma política Decirlo Pero estamos claros Que de todas maneras Vas a estar, hermano Es el mejor jugador de campeonato Pero bueno Creo yo En este momento No, hay varios Varios Para mí Extranjero Es Herrera Nacional Eres tú Eso es lo que yo soy Alianza No, no voy a alejar Sufro Pero las cosas como son ¿No? Gracias Pero bueno De hecho Yo siempre pienso así Nunca me he sentido fijo Bueno, eso es bueno Porque es saludable Para seguir motivando Eso Y aparte es algo Y aparte es algo que O sea, no O sea, siempre Pensé así Acá Como que tú eres Como que no Tengo que trabajar igual Para poder estar Y por ahí El día que me relaje Que ya me pasó En algún momento De mi carrera No me va bien Y aprendiste dos errores Claro Entonces no No me gusta decir Que esté fijo No O sea Ojalá me lo toque estar Espero estar Y si estás Y si estás Es para ir a Competir ¿No? O sea Creo que lo hemos Demostrado En los dos partidos El objetivo es O sea, yo creo El objetivo es ganarlo Es un torneo Que hay que ir a Tratar de ganar Sí, o sea Hay que ser humildes Hay que ir Paso a paso Y creo que El primer objetivo Es Pasar la ronda Exacto Primero Es ganarle Hasta Dinamarca Después veremos Pero queremos 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 ir A competir O sea No queremos Que ningún equipo Nos pase por encima Me gusta esa manera De pensar Porque refleja La madurez La cohesión De todo el equipo Hablando sobre la U Ahora eres como Un referente Para la U Hay muchos chicos Hay mucha gente Que se ha quedado En fin La U es una institución Grande Que lamentablemente Está en crisis Porque es la realidad ¿Cómo sientes la situación Estando en la cancha? Debe ser muy Muy frustrante Saber para ti Que te podrían dar más Que de repente Con mejores problemas O con mejores gestiones Dirigenciales Podrían estar mejor ¿No? Sí, en verdad A veces está pena Porque hay cosas Que no están bien En el club Uno que está ahí Está en el día a día Más que eres hincha Sí Las cosas Que se viven No son buenas La verdad No son buenas No son buenas Pero bueno Se hace lo que se puede Estamos Haciendo todo Todo lo que está Dentro de nuestras manos Obviamente tenemos Que mejorar O hacer algo más Porque estamos Estamos a fondo Entonces no No es bonito No es bonito Estar ahí Obviamente Sé que vamos a salir De esto De alguna manera Pero A veces cuando Sí sé que la busca Contra todo Literalmente Sí Es cierto O sea Aún como jugador Se siente Yo a veces Escuché ese hecho Cuando estaba en otro equipo Y decía No Nada que ver Que vende Húmero Y en verdad Este Tal cual Sí Tal cual Le han metido Mucha mano La U Alianza Sí O sea Lamentablemente Nuestro fútbol Está Visto Por esas cosas Que no dejan Este Crecer Que es O sea Nuestro fútbol Y Y poder Este Competir afuera ¿No? O sea Vamos a la Copa de Libertadores Americanas Y lamentablemente No O sea No 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 Se te cuesta mucho Aldo Corzo se ve Cuando acaba el fútbol Siendo un director técnico Liado al fútbol O Liado al deporte Me encanta el deporte Como gestor deportivo Como estudiaste Sí Puede ser O Sí Pero a mí Me encanta el deporte O sea Yo antes de jugar fútbol Juegué mil deportes Además yo iba al regatas Y jugaba todos los deportes Desde el mundo O sea Yo no iba a la playa Yo iba a jugar Hace deportes Mis patas Y ellos también conmigo Y felices O sea Te hablo aquí A los 14, 15 años Que mi mamá Me mandaba ahí al regatas Y era como que Estábamos estancados ahí Y Y A ver Todo lo que haces Y Me mandaba a mi Nochera Y Y todo el día hacía deporte Estaba ahí No Pero acabando tu carrera Ya como un deportista profesional ¿Te ves siendo un director técnico? O no te ves siendo un director técnico No, ahorita no me veo Bueno, estás muy joven todavía, ¿no? Sí Más o menos, o sea Tampoco tan joven 28 28 Lo que pasa es que yo te he visto siempre menor Sí, claro No tanto Yo jugaba de intercambio desde los 15 años Claro Yo tenía 20 Tú tenías 15 Claro Entonces Ha pasado bastante tiempo Sí, pero ya Estudia tu tío Pero sí Sí te gustaría Digamos Tan liado al deporte De alguna manera Sí, sí, sí El deporte es lo que me gusta Igual no sé Lo que pasará No pasará Pero Yo creo que voy a seguir en el deporte ¿Piensas que este puede ser tu momento de quiebre Para llegar a jugar al extranjero? Porque si haces un buen mundial Suponiendo que te convoquen Claro Dice que lo que me hace Pero suponiendo que te convoquen Suponiendo que juegas Suponiendo que la rompes Que yo creo que son cosas que pueden pasar perfectamente ¿Piensas este puede ser un punto de quiebre Para que yo termine jugando en Europa O para que mi vida cambie 100%? O sea Por ahí es lo único que me falta O sea Para mí Lo que uno va O sea Lo que uno planea en su carrera Son ciertas cosas Entonces Por ahí es lo único que me falta Para decir Para yo estar contento O sea Conmigo Con mi vida Porque Tuve chances para salir En algún momento Cuando era muy chico Me acuerdo Cuando recién salí en la alianza Y me llegan a sacar rápido ¿A qué país tuviste posibilidad? Polonia Me acuerdo De ahí se acuerdan Algunos rumores de Italia Que al final No se dieron Porque obviamente es difícil Y aparte Porque justo Tuve ese cambio De la alianza a San Martín Y después En la Copa América En 2019 También tuve algunas chances Que al final No se dieron Estuve en Bremen Me acuerdo En 2010 ¿Ah sí? Sí Estuve como invitado Dos meses Bueno Tanto Claudio Como Roberto Dejaron una impresión De ahí Sí Y justo yo estaba con Claudio Y Claudio Un tipo Espectacular Un tipo Increíble Ígolo en Bremen Y para mí De lo que yo vi En los entrenamientos En el día a día Para mí Era el mejor del equipo Increíble O sea Si te ves como Esta podría ser mi chance Porque ya después De los 30 Sí, claro O sea Ya estoy en En el punto En el punto Límite Hasta ahí en el horno Estás calentito Un poquito más Y te me quemas Claro, exactamente O sale Estoy ahí Ojalá que Y si te digo ¿A qué liga te gustaría ir? En verdad quiero jugar en el extranjero Quiero sentir la sensación De que te lo quiero jugar en el extranjero Pero alguna liga especial España No, no En verdad quiero jugar en el extranjero Más que todo Pero no es lo mismo jugar en Polonia Que jugar en España Sí, pero ya salidas Hasta cierta edad Es un poco difícil Entonces yo también soy esteralista Y O sea A cierta edad Los mercados Más importantes España y Inglaterra Prácticamente compran jugadores De 25 O 24 Claro, hasta menos Y hasta allá son viejos Claro Y entonces Obviamente uno nunca sabe Uno nunca pierde el sueño Pero Pero sí me gustaría A un lado O sea Quiero ver Qué tan difícil es Porque De hecho Es difícil jugar en tu fútbol No es tu país Cuando veas como extranjero Tienes que destacar De todas maneras Entonces Ojalá se me dé la oportunidad Sería lindo El Cholo Simeone dice Que la actitud no es negociable Sí ¿Tú crees que esa es tu Tu principal característica Para tener el éxito que has tenido? Es una buena frase Pero sí Yo pienso como él O sea Pienso como su frase Ya la escuchó antes Es que la actitud O la entrega No se No se negocia Yo también pienso igual O sea ¿Te identificas con Simeone O con otro jugador De repente? No, o sea Me puedo O sea Puedo pensar Como él En una frase Cada uno Tiene otro foque Pero esa frase Creo que tiene razón Gracias por venir hermano No, gracias a ti Que la sigas rompiendo En todas las canchas Ojalá que sí En la publicidad En el mundial En el fútbol En todos lados En todos lados Que se deban Ojalá que sí Nos ponemos Salvar un gol Salvar un gol en la línea Para tu equipo O meter un gol Meter un gol Un DT Club Red social preferida Para hablar con una chica Ahora Instagram Bien Ya saben Fanática Momento más emotivo De tu carrera futbolística Catarficar al mundial Complete usted la frase Aldo Corzo Baila mejor Baila mejor Que peor No se tiene fe Que lo bailen Cuando entro a la cancha Tengo mucha fe Que te quedo Vas a ir bien La U es para mí El equipo El equipo Que siempre pincha El mejor jugador Del mundo es Messi El mejor jugador Que he enfrentado es Messi Que rica vida Venir a la banca Este humilde programa Ha sido Trabazo Tenudo ¡Felon botellan! Ahahaha ¡Felon pat列ag! Ah ya I I I I I I I I I